¿Qué tal gente? Estamos ustedes y en videos de este pequeño podcast. Bueno, como se ve todos los días miércoles, ya estamos aquí arrancando, checando cuáles son los porcentajes más altos que vas a estar encontrando dentro de los momios de ProBall. En esta ocasión, ProBall 2108. Gracias por acompañarnos y recuerda que en la descripción se encuentra nuestro código promo DANIFUTBALL, donde te van a estar regalando 15 pesotes con nuestros amigos de Torotero.x para que juegues esta quiniela totalmente gratis con ellos y en línea. Ok, vamos a arrancar con todo esto. Recuerden que el día de ayer estuvimos checando las tendencias. Es cierto, hay muchas tendencias del local o visitante en estas últimas cuatro semanas que hemos tenido muchos empates. Hay bloques, por ejemplo, lo que está pasando con el partido 3, 4 y 5, que la tendencia trae que en las últimas ocho semanas no hemos visto un solo empate. Entonces, hay ciertos puntos interesantes. Vamos a ver qué es lo que está arrojando esto. Ahí veo varios porcentajes por el empate bastante altos, arriba del 25%. Pero bueno, vamos a arrancar con esto. Tenemos Rayos enfrentando a Monterrey con un 58.53%. La mayoría de las personas le están tirando fuertemente. que Monterrey va a ganar este encuentro. 21.77% por el empate. Rayos está en un 19.70%. Vamos a continuar. Tenemos Tijuana enfrentando a León con un 41.83%. El visitante parte favorita. Pero su porcentaje por el empate está bastante alto. 27.59%. 30.58% por la victoria local. Recuerden que en las últimas ocho semanas, este partido 2 trae una tendencia del local empate. Que estamos a la espera de ver si va a llegar a continuar. Obviamente no hace falta el partido de Santo Laguna enfrentando a los Tigres. Continuamos. Tenemos Toluca enfrentando a Santo Laguna. Bueno, con un 55.68%. El local parte favorita. 24.60% por el empate. Santo Laguna está en un 19.72%. Ya también ya hicimos nuestra pequeña combinada de la Liga MX. Que armamos a través de mi grupo de Whats. En la descripción. Medio Mundo puede estar encontrando ese video. Vamos a continuar. Tenemos Pachuca enfrentando a Chivas. Un partido que se antoja bastante parejo. Hay mucha gente que está clavándolo como doble oportunidad local empate. Hay mucha gente que le tira que este va a ser un partido de un 1 a 1. De que ambos equipos van a notar. Bueno, ligeramente favorito con un 38.74% el local. El porcentaje por el empate es el más alto que va a estar encontrando. Con un 30.59%. Y Chivas está en un 30.67%. Realmente los tres porcentajes están muy parejos. Vamos a continuar. Bueno, tenemos al ganador del Barcelona enfrentando a Real Madrid. Con un 66.93% favorito para la gente. 19.52% fue el empate. Y el visitante está en un 13.55%. Estos partidos que pertenecen a la Supercopa de España. Que se está jugando en Arabia Saudita. Vamos a continuar. Tenemos el Betis enfrentando a Sevilla. Bueno, el visitante parte muy favorito en un 50.43%. 23.29% fue el empate. El Betis está en un 26.28%. Vamos a continuar. Tenemos la Sampdoria enfrentando a Torino. El local está favorito en un 41.85%. Pero su porcentaje por el empate también está muy alto. 27.89%. Torino está en un 30.26%. Vamos a continuar. Tenemos a Atalanta enfrentando al Inter. Con un 55.98%. El visitante parte muy favorito. 20.03% fue el empate. Atalanta está en un 23.99%. Sí, un Inter que ha sido verdaderamente dominante en las últimas semanas en la Serie A. Vamos a continuar. Tenemos Unión Berlín enfrentando a Hoffenheim. El local parte favorito en un 46.34%. 23.46% fue el empate. El Hoffenheim está en un 30.20%. Continúa tenemos el Borussia Mönchengladbach enfrentando al Everkusen. El visitante parte muy favorito en un 52.54%. 18.36% fue el empate. El Borussia Mönchengladbach está en un 29.10%. Después tenemos el City enfrentando al Chelsea. El local parte muy favorito. También dentro de los sitios de apuestas está acomodando el Mömi en un 1.5% hasta un 1.45%. Lo hemos llegado a ver. Aquí está en un 63.90%. 17.75% fue el empate. El Chelsea está en un 18.35%. Un partido 11 que en las últimas, si no me recuerdo, las últimas tres semanas trae una tendencia por el visitante. Vamos a continuar. Tengo el Tottenham enfrentando al Arsenal. El local parte favorito en un 46.48%. 23.17% fue el empate. El Arsenal está en un 30.35%. Después tengo Boavista enfrentando a Gil Vicente. El visitante parte favorito en un 41.46%. 29.88% por el empate. El segundo porcentaje por el empate viene siendo este. Y Boavista está en un 28.66%. Después tenemos Fama Alicau enfrentando a Pacos Ferreira. Nigeramente favorito del equipo local en un 38.09%. 36.60% por el visitante. Y el empate está en un 25.31%. Bien, vamos a generar cuatro porcentajes por el empate. Obviamente Pachuca frente a Chivas es el más alto. 30.59%. Después le sigue Boavista enfrentando a Gil Vicente. 29.88%. Después tenemos dos porcentajes que están en 27%. 27.89% al partido 7. Que si no mal recuerdo, creo que en las últimas dos semanas trae una mini tendencia por el empate. Y tenemos Tijuana frente a León que está en un 27.59%. Ok, gente. ¿Qué ocurre en la revancha? Tenemos a los rojinegros en un 66.22%. 20.79% por el empate. San Luis está en un 12.99%. Después tenemos Tigres enfrentando a Puebla. El local también parte muy favorito en un 73.99%. 16.90% por el empate. Puebla está en un 9.11%. Después tengo Cruz Azul enfrentando a Juárez en un 76.64%. El local parte también muy favorito. 15.88% por el empate. Juárez está en un 7.48%. Después tenemos Pumas Femenil enfrentando a América Femenil. Bueno, en un 49.01% el visitante parte favorito. 26.82% por el empate. Pumas Femenil está en un 24.17%. Después tenemos el Stuttgart enfrentando a Lazy. Bueno, el visitante parte favorito en un 48.91%. 23.98% por el empate. El Stuttgart está en un 27.20%. Después tengo el Habsburgo enfrentando a Frankfurt. El visitante parte muy favorito en un 50.70%. 23.61% por el empate. El Habsburgo está en un 25.69%. Y después tenemos el partido de Bélgica. Bueno, el local parte favorito en un 42.17%. Pero su porcentaje por el empate es el más alto que va a estar encontrando aquí. Con un 31.91%. Y el segundo porcentaje por el empate viene siendo Pumas Femenil. Enfrentando a América Femenil que está en un 26.82%. Vale, gente. Esta es toda la información que podemos estar sacando con respecto a cuáles son los porcentajes más altos que vas a encontrar en estos Momios de Pro Bowl 2108. Cuídense mucho. Pásenla bastante bien. ¡Hala! ¡Hasta luego!